como están amigos de amor por los gatos que placer estar de nuevo con ustedes en un top 10 de las enfermedades más comunes en los gatos y cuáles son sus síntomas si tienes un gatito o varios en casa te invito a quedarte y escuchar cada una de estas enfermedades y tener presente cada una de ellas para actuar con determinación y rapidez llegado el caso acudiendo prontamente a tu médico veterinario de confianza como todos ya sabemos los gatos están presentes en miles de hogares y son junto con los perros uno de los animales de compañía favoritos por ser cariñosos dóciles e independientes sin embargo decidir adoptar un gato o cualquier tipo de mascota no debe de tomarse a la ligera pues hay que ser conscientes del compromiso que implica ya que requieren muchos cuidados algo primordial que hay que tener presente es que los animales al igual que los humanos se pueden enfermar en cualquier momento todos los animales modifican en algo su comportamiento cuando sufren cualquier dolencia o enfermedad el gato para que lo tengas presente es un animalito que tiende a esconder los signos clínicos de la enfermedad porque en la naturaleza resulta ser una presa fácil por esto es nuestro deber estar atentos a cualquier cambio que podamos detectar e intentar seguir el calendario de vacunación y las revisiones correspondientes dado que en estas revisiones es donde podemos diagnosticar algunas patologías que pueden sufrir nuestro amigo felino de una manera oportuna y eso dependerá en gran medida la buena salud de nuestra mascota conocer sus enfermedades más comunes y sus síntomas ayudará a darle el mejor cuidado a nuestros felinos hay una serie de dolencias comunes que pueden afectar a cualquier gato cuando están enfermos por cualquier motivo los gatos se vuelven letárgicos e introvertidos número 1 enfermedad del tracto urinario los problemas del tracto urinario son los más comunes en los gatos pueden provocar obstrucciones e incluso la muerte en menos de 72 horas esto consiste en una alteración en la función del riñón y puede producirse por diferentes causas algunos de los signos clínicos más frecuentes son que el gato beba más agua de lo normal adelgace o pierda el apetito sangre en la orina dolor cuando hace del baño incapacidad para orinar cambios en su comportamiento como por ejemplo agresividad y orinar fuera de la caja la mejor forma de detectarlo es con un análisis de sangre y el mejor tratamiento es una buena prevención poder detectarlo en momentos tempranos de la enfermedad nos permitirá intentar proteger la función renal restante y tratar las alteraciones que le restan calidad de vida a nuestro gato esto ocurre con mayor frecuencia en gatos de mayor edad y suelen presentarse por mala calidad de la dieta cuando un gato padece esta enfermedad suele orinar y beber agua en exceso así como babear mucho o tener mal aliento cuando el problema se detecta a tiempo se puede solucionar con una dieta especial y tratamiento número 2 hipertiroidismo el hipertiroidismo felino se da por un exceso de producción de hormonas tiroideas se trata de una alteración muy común entre los gatos mayores en los felinos que sufren hipertiroidismo es usual observar una pérdida de peso a pesar de que suelen aumentar la ingesta de alimentos otros síntomas comunes son aumento en los maullidos cambio en la mirada o hipertensión también conocida como tensión arterial alta o elevada esta enfermedad se puede tratar bien sea con medicación oral y si el gato cumple con ciertos requisitos tras haber sido tratado con medicación se puede someter a un tratamiento con yodo radiactivo que cure de alguna manera la enfermedad número 3 diabetes al igual que los humanos los gatos también pueden sufrir diabetes de hecho es una afección habitual entre los felinos con sobrepeso de más de 7 años y que llevan una vida sedentaria esta enfermedad solo puede ser diagnosticada por un veterinario mediante la realización de análisis de sangre sin embargo existen algunos signos clínicos y síntomas que pueden evidenciar que el gato padece esta enfermedad sus síntomas son la ingesta o consumo excesivo de agua aumento del apetito y orinar más seguido de lo usual número 4 infección por retro virus virus de la leucemia felina y virus de la inmunodeficiencia felina la inmunodeficiencia felina es una infección equivalente al VIH en humanos y se suele transmitir a través de arañazos o mordeduras el virus de la leucemia se transmite a través de la saliva mordeduras contacto con orina y heces que contengan el virus estas enfermedades causan en el gato un estado de inmunosupresión por lo que tendrá más predisposición a padecer infecciones y neoplasia ósea crecimiento descontrolado de células o tejidos anormales en el organismo la neoplasia puede ser benigna o maligna actualmente desgraciadamente no existe tratamiento curativo para la infección por retrovirus número 5 cáncer afecta en especial a los gatos de mayor edad y debido a que la medicina ha conseguido alargar la vida de las mascotas cada vez se da más casos de cáncer en felinos uno de los tumores más frecuentes es el mamario y al igual que los humanos la detención a tiempo es fundamental dependiendo de en qué momento se detecte y donde se encuentre localizado el tumor se aplicará un tipo de tratamiento u otro número 6 dermatitis o problemas en la piel las enfermedades de la piel y pelaje son un buen indicador de la buena salud de tu gato la piel debe ser suave y tener un color rosado o negro y el pelaje debe ser suave y brillante se suelen presentar por la alimentación el polvo o las pulgas las señales que anuncian la enfermedad son rascarse acicalarse con exceso costras en la piel arrancarse el pelo o perder pelo por sí solo y heridas en su piel si el gato se rasca mucho y presenta puntitos negros especialmente en el lomo y en el nacimiento de la cola podría tener pulgas las secreciones de color marrón y partes rojas en las orejas deben ser examinadas por el veterinario número 7 infecciones de los oídos u otites algunas razas de gatos son más propensas a padecerlo y las principales causas son los hongos ácaros alergias o algunos medicamentos esta es una inflamación del conducto auditivo puede generar dolor y en casos más extremos la pérdida de la audición si tu gato tiene otitis lo reconocerás por la incomodidad que muestra el rascase o por la cantidad de veces que lo hace vigila que tu gato no tenga una secreción marrón en las orejas cuando se las limpia número 8 diarrea puede ser causada por alimentos inadecuados alergias bacterias o parásitos en algunos casos puede ir acompañado de vómito o falta de apetito aunque parezca no ser tan grave lo mejor es acudir inmediatamente al médico veterinario para evitar deshidratación y otros problemas número 9 conjuntivitis es uno de los problemas más frecuentes en los gatos que se puede dar a cualquier edad se trata de la inflamación de la mucosa del ojo o sea de la membrana que lo recubre y del interior del párpado el gato puede llegar a perder la vista si no se diagnostica y se trata a tiempo se puede dar por infecciones oculares por alergias enfermedades diversas por dar un ejemplo las que afectan al sistema respiratorio por la suciedad del medio ambiente por traumatismos o por problemas genéticos detectarás que tu felino tiene conjuntivitis por el exceso de lagañas el lagrimeo o la opacidad de la córnea en ese caso sin dudarlo tienes que llevarlo a la clínica veterinaria para su oportuna revisión número 10 peritonitis es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la familia de los coronavirus los síntomas más notables son fiebre, anorexia, aumento del volumen del abdomen y acumulación de líquido de este invadiendo así todos los órganos y el sistema del cuerpo no tiene tratamiento aunque existe vacuna contra esta enfermedad puede llegar a ser mortal sobre todo en los gatos jóvenes aunque nuestro gato viva en una casa y tenga pocas probabilidades de cruzarse con otros animales no queda exento de poder sufrir cualquier enfermedad por ello debemos cumplir con todas las revisiones y estar muy atentos a cualquier cambio que podamos observar en nuestra mascota es recomendable hacer una revisión anual a nuestros gatos a partir de los 7 años la prevención es básica para tener un animal saludable y feliz si tu gato presenta alguno de los síntomas antes mencionados o si estás preocupado o preocupada por su salud es mejor que acudas a tu médico veterinario de confianza espero esta información te sirva y no te quedes con ella compártela y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que recibas más temas de interés como el que acabaste de ver si te gustó el vídeo regálame un pulgar arriba y te espero en un próximo vídeo hasta pronto amigos bye bye y